¿Te imaginas contar con las herramientas necesarias para entender las relaciones que establecemos con la cultura e historia? Y además, ayudar a formar una sociedad que sea más pacífica, democrática y participativa. Hola, yo soy María del Mar y mi preocupación por formar una sociedad que reconozca la diversidad y que de manera crítica entienda los acontecimientos históricos, fue lo que me llevó a ICESI y a querer formarme como una docente en Ciencias Sociales íntegra. Las Ciencias Sociales analizan y tratan científicamente los diferentes aspectos que tienen las relaciones sociales y los diferentes grupos que conforman estas sociedades. En la Universidad ICESI nos formamos como profesionales que entiendan dichas relaciones y que logren que otros también las entiendan. ¿Para qué? Para así generar diferentes puntos de vista y de manera crítica poderlos discutir. Además, algo que me motivó muchísimo es que ICESI te permite tener intercambios internacionales y tener una doble titulación. Pero claro, ¿dónde podemos trabajar? Un profesor o profesora de Ciencias Sociales también puede ser coordinador de áreas administrativas, ser rector de un colegio, liderar proyectos académicos que sean afines a las Ciencias Sociales o gestionar proyectos en instituciones internacionales, sociales, no gubernamentales e instituciones educativas. Aquí en ICESI nosotros diseñamos entornos de aprendizaje, lo cual nos hace licenciados en Ciencias Sociales únicos. Por eso te invitamos a que formes parte del grupo.